¡Adel va, pequeños! ¿Ha visto a este hombre? ¡Ajá! Es Pepe Guapo. Baila por unas monedas. ¡Pepe! ¿Tienes clientes? ¡No! Buscamos a este hombre. ¡Cross y el payaso! ¡Ehh! ¡No, no, no, no! ¡Es inútil, va! ¡Ya recorrimos el malecón del muelle 1 al muelle 17! No se aceptan cheques de estos bucaneros. Rory R. Bellos. ¡Lisa, mira! Una firma con estrellas como la de Crossy. Rory B. Bellos. Muelle 8. ¡Vamos! ¿50 centavos? ¡Somos cada día más pobres!